Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Armería. Esta semana es la segunda semana del mes de las mascotas y es la semana del Warlord. Este video se va a encargar de lo que es la convocación, lo que es el combate, y en sí las ventajas y desventajas y soporte que le podemos brindar a nuestras pets o mascotas siendo un Warlord. ¿Qué es el Warlord? Un Caster, Daughter, Nuclear, y Señor de las Ocubus, todo esto mientras utiliza armadura ligera. Ok, ahora estamos en lo que es la convocación. Para la convocación del Warlord tenemos un pequeño problema. El Warlord tiene muchas pets. In, Block, In, In, Block, In. El Plastilina, Bicho Azul, Boy Walker. Las Ocubus, o The Sexy Lady. Felhunter, el Doom War, y el Infernal. Y cada pet tiene un casting para simonearla. A diferencia del DK, las pets del Warlord tienen, ¿cuántos es? A ver, a ver, a ver, a ver. Como 4 segundos de simoneo. O sea, de convocación. Tiempo de convocación. Entonces, el gran problema con esto es simple. ¿Cómo tenemos esto lo más compactado? Lo primero lo vamos a hacer por pets. En el sentido de que cada pet usa cierta cantidad de pets. O sea, por ejemplo, un Destruction no usa el Felsmunter normalmente. Pero lo puede agregar en el macro, si quiere. Por eso yo he hecho un macro básico para el uso de, por ejemplo, Aflicción, Demonology y lo que es Destruction. Que solamente consiste en modificarle las pets que vas a estar utilizando. Recomiendo dos pets. Y tenemos así el macro. Show tol tit. Cast no pet. Summon fell hunter. Que es la pet por default que se utiliza normalmente con el Warlord. Entonces tú puedes poner mod cheat, mod control, mod alt. Para simonear cada una de estos pets. Pero en este caso usé mod cheat, summon boy whacker. Entonces después puse punto y coma. Y puse mod control, summon fell hunter. ¿Por qué? Si yo necesito cambiar de mi boy whacker a mi fell hunter. Como voy a demostrar aquí. Por ejemplo, ahorita tengo el boy whacker y yo quiero mi fell hunter. Pero como tengo pet, no puedo darle por default y funciones. Porque voy a tirar el comando. Que en este caso la habilidad de él es de SAR. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Muy sencillo. Le damos control. Vea que en el número 9. Cambio a la imagen del fell hunter. Le doy 9. Y ya. Ahora vamos a ver cómo funciona el macro en sí completamente. Usó su habilidad. Sale el cooldown de la habilidad. Perfecto. Le voy a dar shift. Como boy whacker. Me sale del fell hunter. Sumoneo mi fell hunter. Básicamente, esto es lo básico para sumonear las pecs con el guarda. Recuerden que como hicimos en el video anterior con el deck knight, tenemos que agregar algún spell o algún comando que queramos utilizar para que la pec ataque. Puede ser en este mismo macro podemos poner en este macro podemos poner pec ataque. Y como podrán ver, vamos a buscar eso y va a atacar. Y como podrán ver, va a buscar eso y va a atacar. Está en kbeating. Muy importante ahora que estamos utilizando el control. Tenemos que buscar dónde están pecs y control. Control 1, control 9. Todo eso. Podemos hacerlo de una manera muy fácil. Agarramos a 6 target y le ponemos control 9. Ponemos otro, le ponemos control 8 y otro control 0. Control 0. Y eliminamos el kbeating para las habilidades de pet en sí. O sea, lo que es ponerle en pasivo, asistir y defender. Luego le damos a un big kbeating y les eliminamos por completo. Y ahora tenemos nuestra pet en control. Perfecto. Ya con lo de la convocación, ahora vamos a pasar a lo que es el combate. Como ya vieron un pequeño ejemplo en el combate, podemos agregar a nuestro macro ya de sumo nivel. Que nuestra pet ataque cuando utilice su, vamos a decir, su signature ability. O su habilidad de command demon, su habilidad especial. En este caso del pet hunter es spell lock, que es un interrupt. Pero podemos agregarlo a cualquier otro spell mediante el macro, solamente introduciendo el comando aquí, pet attack. Pero ahora, necesitamos también que nuestra pet regrese. Igual que en el DK, ya lo mandamos a atacar, ahora tiene que regresar. Para ello, vamos a estar utilizando la habilidad Health Funnel. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vean que el macro está de cero. Y va a ser algo muy sencillo. Vamos a poner aquí, New Macro. Vamos a poner return. En return vamos a poner numeral, total tip. Vamos a poner cast. En este caso. Health Funnel es lag. Gas, bueno, peck follow. Guardamos el macro. Y vamos a ver. Cómo funciona. Tengo un L. Tu demon tiene full life. Básicamente. Le mandamos a regresar. Y esto es la habilidad para curarla. Tiene un rango de 45 yardas. Que es lo ideal de tener la peck entre 40, lo máximo de nuestros spell de daños. Pero nunca más de ahí. Ahora vamos con lo que es la utilidad. Simplemente la utilidad la podemos dividir en un segundo macro dependiendo de cada peck. Aquí la utilidad tiene que ser diferente por cada peck porque hay habilidades muy útiles aparte de la de Demon Command que podemos utilizar. En el caso del Fall Hunter, el puede eliminar una magia del enemigo y se cura y se cura y gana energía. Pero el punto es de que si yo uso Spell Lock, disculpenme, en el target no lo voy a poder utilizar en el healer. Si el target no es el healer. Entonces normalmente cuando tú estás en una arena, un pvp, tú tienes el healer en el focus. Por ello, vamos a hacer aquí, a demostrar un pequeño macro. En el cual, comienzo con Shult or Tid. Ponemos Cast Devor Magic Special Ability. Esto nos quiere indicar que es la habilidad de la peck y no cualquier otra cosa que aparezca. Cast Target Igual Focus Spell Lock. Para ver si funciona, vamos a agarrar un foco. Set Focus, tenemos de Focus, este de aquí. Y este va a ser nuestro target. A ver si funciona. Tiene que castear Devor Magic en nuestro target actual y atacarlo. Y tiene que castear Spell Lock en nuestro focus target. Vamos a ver si funciona. Completamente. Ven que interrumpió el target acá. O sea, se vio el silencio. Y atacó y usó Devor Magic en nuestro target actual. Si quieren, no pueden poner Devor Magic y lo pueden poner en otra tecla individual. Ustedes pueden hacer el juego con la peck tan complejo como ustedes quieran. Solamente este video es para darle las ideas básicas e importantes de cómo hacerlo. Entonces ya sabemos que lo importante son que las habilidades de la peck no están en relación en Global Cooler con las nuestras. Las habilidades de la peck tienen diferentes funciones según el Warlock. Entonces es más específico con el Warlock que con el Deck Knight que tenemos una sola peck. Por lo tanto, esto se define que tenemos que aprender a convocar cada peck en el momento indicado y usar las habilidades en el momento indicado. Y como pudieron ver, los macros que he mostrado son tres macros básicos. Para el Warlock, esto es sin Affliction, con cada spec es diferente. En el caso del Destruction utiliza la Succubus y sería en vez del Spelllock, sería lo que se podría llamar el Seduction. Con el Demonology sería el Stun del Fairward, el que pueden poner. No me acuerdo, ¿qué es el Strong Drug Axe o algo así? Entonces, cada spec tiene sus macros y es diferente, pero todos tienen el mismo core. Una habilidad de peck, con Target Focus, como pudieron ver acá, el no peck. Entonces, para resumir, ¿qué es lo importante que nos queda en el Warlock en esta semana de la mascota? Sumonear diferentes peck es muy útil. El comando no peck es muy útil en general para todas las clases que tienen peck. Y en fin, tenemos múltiples targets, peck attack, peck follow y cómo soportar nuestra peck. Y así es como terminamos el video de la segunda semana del mes de las mascotas con el Warlock. Esta fue la semana del Warlock, espero que les haya gustado. Recuerden, si les gusta el contenido, pueden suscribirse a mi canal, dejar likes, pueden suscribirse otra vez, lo voy a decir. Pueden dejar likes, suscribirse, dejar sus comentarios abajo en caso de que necesiten algún macro o alguna ayuda dentro del juego. No olviden visitar los foros de Warlock, que estén en los links de abajo, en donde estoy publicando todos los macros que he hecho y los que estoy haciendo. Como también una guía un poco más detallada por escrito, de cómo funciona y por qué funcionan estos macros y por qué son necesarios. Y bueno, básicamente eso es todo por hoy. Recuerden, tengan un buen juego y disfrúrenlo. Bye bye.